Tengo una mentira, pa' con tu pedagogía De enseñar que aprenda a hablar sin decir nada Casi siempre desconecto con ese camino recto Y me da pensar que es solo una jugada Rebelde soy, contra lo establecido Le hago un guiño a mi ombligo, sin querer presumir Pero no voy a tomar tu pedido A engañarme contigo, a dejarme fluir Y ahora que tu credo se isolé Sin juicio final, me hice el terrenal Sin perdón vendí mi absolución Profano seri, sin ruta me fui ¿Quién es tu dios? ¿A quién sangra tu vino? ¿A quién le has permitido ejercer el control? Me causa tos, la palabra destino Cambiaré lo prohibido, con un buen rock and roll Y ahora que tu credo se isolé Sin juicio final, me hice el terrenal Sin perdón vendí mi absolución Profano seri, profano seri, sin ruta me fui Y ahora que tu credo se isolé Sin juicio final, me hice el terrenal Sin perdón vendí mi absolución Profano seri, sin ruta me fui Sin perdón vendí mi absolución Gracias.